El partido es difícil, está claro que nos enfrentamos a un rival con mucho potencial, con jugadores que en su gran mayoría han jugado todo en categoría superior, un equipo que a pesar de las dificultades institucionales que está teniendo, pues tiene una muy buena plantilla en cuanto al nivel de jugadores y demás, y sobre todo en su campo que es un equipo fuerte, ya lo vimos la semana pasada que sacaron los tres puntos adelante, y va a ser un partido complicado, pero como todos los que estábamos viendo en esta categoría. Bien, la verdad que el equipo desde el principio está trabajando fenomenal, semana a semana, muy contentos con el trabajo que están haciendo, más allá de los resultados, que es un partido que está en el sectorio, y nada, en la línea de trabajo que estamos llevando, intentando preparar el partido de la mejor manera posible, todo el mundo con muchas ganas, y nada, y ojalá podamos hacer un buen partido. Sí, es muy positivo para nosotros, tanto Héctor Rubén, Maui, Néstor Albiá, yo creo que tenemos jugadores con potencial arriba, que bueno, que al final todos no pueden jugar, porque tienes una alineación y tienes que alinear a once, pero lo que les digo siempre a ellos, tienen que estar preparados, porque en cualquier momento les toca jugar, ya sea de inicio, ya sea el tiempo que les toque, y tienen que estar preparados para aprovechar esos minutos. Yo estoy muy contento con todo, más allá de que ahora pues algunos que a lo mejor iniciaron, pues ahora no están jugando de inicio, pero la importancia de todo es clave, tenemos que tener todo el mundo enchufado, con ganas, y con esas con las que trabajamos durante toda la semana, para que el domingo se vea reflejado en el campo.